Esta vez no vengo a decirte que lo siento Esta vez no vengo a decirte que me equivoqué Esta vez no vengo a pedirte que perdones el ayer Esta vez solo vengo a decirte, a decirte Dios Esta vez no vengo a traerte explicaciones Esta vez no vengo a exponerte mis razones Esta vez no vengo a pedirte que perdones si fallé Esta vez solo vengo a decirte, a decirte adiós Es que tú y yo no somos uno para el otro Es que tú y yo no completamos unos otros Es que tú y yo nacimos para no estar juntos Porque tu mundo no es mi mundo Y al río simplemente dejémoslo fluir Esta vez no vengo a exponerte lo que siento Esta vez no vengo a proponerte cuánto cambiaré Esta vez no vengo a recordarte que llorando te canté Esta vez no vengo a decirte, a decirte adiós Esta vez no vengo a decirte adiós Es que tú y yo no somos uno para el otro Es que tú y yo no completamos unos otros Es que tú y yo nacimos para no estar juntos Porque tu mundo no es mi mundo Y al río simplemente Y es que tú y yo No somos uno para el otro Es que tú y yo No completamos unos otros Es que tú y yo Nacimos para no estar juntos Porque tu mundo no es mi mundo Y al río simplemente Dejémoslo fluir